¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 No creerás Suscríbete al canal 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 Parece despejado. ... 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 ¡Ah! ¡Ah! Parece despejado. ¡Ah! Necesitaré una idea de Stars para abrir esto. ¿Qué era esa cosa? En fin, vamos allá. ¡Ah! T, ¿me recibes? Aquí hay algo raro de verdad. Y no sé qué es. ¿Algo raro? Entendido. Lo veré con las cámaras. Ve con cuidado. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué era esa cosa? No ha sido un fallido. En fin, vamos allá. ¿Eh? ¿Merciames? Aquí. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué pasa? ¿El trabajo? ¿E�? ¿Soy hijo, 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 hijo? ¿Cómo? ¿Explosión esta? ¿Lo? ¿Se puede hacer? ¡Suscríbete! 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 Si las cámaras mataran a esas cosas sería genial. ¡Suscríbete! 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 Carlos, la oficina de Stars está más adelante! ¡Suscríbete! 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 No me jodas... ¿por qué está bloqueado? No, no. No, no. 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 No.